Enseguida volvemos con Bluey en Disney Junior. ¡Esto va a ser impresionante! ¿Va a ser maravilloso? ¡Claro que sí! Sube las escaleras con tus amigos. ¡Adelante, pandilla! Y prepárate para divertirte más que nunca... ¡Jugar todo lo que queráis! ¡Qué divertido! ...con las nuevas aventuras de Mickey Mouse Fan House. A partir del lunes 10 de abril en Disney Junior. ¡Nanana, surprise minis! ¡Con fe y sorpresa! ¡Qué monas son! ¡Nanana, una super colección! ¡Corres con orejitas de gatitos y diositos! ¡Me encanta su pelazo con colores! ¡Nanana, surprise minis! ¡Qué bonitas! ¡Juega con la nueva Barbie Dreamtopia bailarina! ¡Y brilla en el escenario con su atuendo lleno de luces! ¡Disfruta del mar con Barbie Sirena Luces Mágicas! ¡Descubre también la Barbie Dreamtopia Trentas de Colores! ¡Con Barbie tú puedes ser lo que quieras! ¡Trotis, trotis! ¡Mini Trotis, trotis! ¡Cada trotis viene en su maleta! ¡Las puedes coleccionar! ¡Cámbialas de ropa y... ¡Listas para viajar! ¡Nos vamos a París o a Tokio! ¡Y cuántos accesorios! ¡Decora la maleta! ¿Cuál es tu próximo destino? ¡Mini Trotis, trotis! Querida María, sé que ahora eres pequeña, pero espero que siempre creas en la magia. No hay nada que no puedas hacer. Sé valiente y aventurera. La vida es intensa y está llena de cosas buenas. Y el mundo es un lugar mejor si tú estás en él. Te quiere tu abuelo. Hello, well, surprise, bolas. Super look con el sol, cambia de color. De día, dentro, fuera. ¡Qué fantasía! Pelo y ropa ideal. Corazones lunares, es genial. Hello, well, sunshine, cambia de color con el sol. Las mañanas son el momento perfecto para jugar con todos tus amigos. La hora de disfrutar de grandes aventuras. Cuando te sientes a tope de energía. Son el comienzo de un nuevo gran día. Vas a estar deseando que salga el sol con... Las mañanas de Mickey. De lunes a viernes en Disney Junior. Es el día de Navidad. Y todo el mundo se lo está pasando genial. Pero Bluey ha notado algo en su familia que le hace sentirse un poquito preocupada. Para Bluey.